¡Aplausos! 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 ¡No me pones la mano de la mano! ¡No me vides a cinco de preso! ¡O que quieres que hacer es cantarle! ¡Ala, la, 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 la! ¡Aa, la, 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 la! ¡Aa, la, 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 la! ¡Si se puede entrar, no quitarse! ¡No me pones la violencia con patatas! ¡No te pidenganse a representar! ¡Necesitamos la regla con patatas! ¡Ay, que por estas kit, estamos mal! ¡Ay, que por estas kit, estamos mal! ¡A吗? ¡A la, 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 la! ¡A la mas! ¡A la mas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!